Vamos a ello chicos, vamos a ello, vamos a ello con Coutinho en medio centro, equipo fuertecillo también de la Premier Musa Martial, Musa Martial, que pesadilla la gente con Musa Martial macho, joder Nosotros tenemos un equipazo ya, eh Uy si me sabe Un recame es enorme tío Por fin, aleluya, vamos a poder disfrutar de Coutinho, que le recuerdo de puta con su nuevo equipo, que me dices del pichaje Paco En su nombre declara vocación ofensiva Manolo, media punta que destaca sobre todo por su regata y su habilidad con el balón Se anticipa para cortar Ahí va Ahí puede haber una oportunidad Madre mía Coutinho, amigo mío Ay, qué pena tío Podría haber una buena ocasión No, lo canté cabrón Acabó la ofensiva y ahora juega el rival Uff Coutinho me está recordando un montón a Remy Cabella, es muy ágil Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse Qué seguridad Remy Encuentra espacio Puede batir al meta Buena bulldan Buena jugada me está saliendo Oh, qué jugadón Oh, qué jugadón Remy No Soy gilipollas, soy gilipollas El árbitro no lo dura un instante Y ojo, le saca tarjeta roja No tenía alternativa El reglamento Soy gilipollas, tío Bueno, por lo menos mira Hay porteros que imponen mucho respeto en los penaltis Y este ha conseguido poner nervioso el lanzador Corta el pase casi sin despeinarse Remy Puede haber peligro en esa jugada Chuta fuerte Qué parada, buena bulldan Madre mía Si el de capitán hubiera tenido una gran ocasión Impresionante No sé cómo pudo ver Ha dejado sentado al defensa Me lo has hecho bien Pero se te ha ido la cabeza un poco ya Remy El balón ha quedado suelto Vamos a ver quién se hace con él Peligro, peligro Estamos... Lo intenta Buena Coutinho La pide al hueco Estaban esforzándose para recuperarse ¡Ay, ay! La tuvimos, chavales Madre mía, pero no os pegáis entre vosotros, cabrones ¡Gran balón en profundidad! Eso es lo que tienes que hacer Cuando pierdes el balón Recuperarlo lo antes posible Martial mete más cuerpo Martial es acojonante Lo de Martial es... Te mete cuerpo Tiene regate Tiene tiro Y le llega Y le llega No va a pitar la falta Porque es a favor mía Madre mía, tío ¿Por qué he fallado tanto? ¡Jamey, cabrón! Lleva al puto Bardi Fallando goles, tío Madre mía No es mi la caseta Qué pena, tío Siempre que Bardis juegan contra mí Son, madre mía, imparables Siempre que juego con Bardi Falla esas cosas, tío No lo entiendo, de verdad Entra en zona de peligro En momentos no así Hay que quitarse el sombrero y disfrutar ¡Coutinho! Lo vi Madre mía, qué parada, por favor ¡Gol! ¡Vamos, Gail! ¡Eso es, joder! Ese remate está muy chetado Han ejecutado a la perfección el córner Y como resultado El gol en el marcador Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria ¡Gol! ¡Vamos! ¡Eso es, Filip! ¡Gol! 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 ¡Eso es lo que yo llamo un gol! ¡Debutó Eriksen con gol! ¡Debuta Coutinho con gol! ¡Así sí! ¡El equipo en inferioridad numérica mete gol tras una buena jugada! Lo cual demuestra a Manolo Que si mueves el balón rápido y acuestas por la posesión Marcarlo es imposible ¡Muy fuerte, ¿no, Coutinho? ¡Qué bueno Eriksen! ¡Va a suya, diría! ¡Vamos! ¡Si no va a suya yo ya me voy! ¡Ahí está! ¡Mientras ese cruce tan oportuno! ¡Uy, la madre del cordero, Gail! Buena, Filipe ¡Atención, que su posición empieza a ser peligrosa! La picó bien, pero no llegó a su destino ¡Rémi! ¡Pierde la posición y el balón queda suelto! ¡Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo! ¡Atención, que va buscando el empate! ¡Para dónde el portero! ¡A suya! ¡Eso es! ¡El guardador tendrá que sacar de su portería! ¡Pierden el balón a la primera! ¡Qué oportuno! ¡Qué bueno! ¡Podría haber una buena ocasión! ¡Kanté! ¡Buena entrega de tacón! ¡Rémi! ¡Qué bueno de ahí el Camigo! ¡Pero no hay falta! ¡La pelota queda suelta! ¡Kanté! ¡Uy, ha perdido la posición! ¡Recuperan la posición en el centro del campo! ¡Coutinho! ¡Madre mía lo que ha fallado! ¡Se ha desviado! ¡No me esperaba que me ayudase ese rebote tan fácil! ¡Oh! ¡Pues podían haber ampliado la ventaja! ¡Kanté! ¡El balón cambia de colores! ¡Falta en una zona peligrosa! ¡Me falta clara, vamos! ¡Bueno, Paco lo esperado! ¡Cartulina amarilla, eh! ¡Y creo que ha tenido suerte! ¡Podría haber sido peor! ¡Uy, mi vida! ¡Uy, mi vida! ¡Esto es algo que te meten a huevos con los palos! ¡No es ninguna tontería, eh! ¡El defensa no puede con él! ¡Buscaba el pase despacio! ¡Y le ha salido perfecto! ¡Perfecto! ¡Entrega de tacón! ¡El balón queda suelto tras esa entrada! ¡Queda cuarto de hora más lo que añada el colegiado para el final del partido! ¡Oh, qué pena! ¡Era muy bueno! ¡Era muy buena entrada! ¡Le arrebatan el balón al rival! ¡Buena entrada! ¡Consigue recuperar el balón! ¡Se nota la tensión en el estadio! ¡La gente empieza a ponerse nerviosa! Bueno, Manolo, ya queda poquito tiempo y van un bolito por detrás. ¡Es normal que la gente esté inquieta! ¡La entrada! ¡Le pega hacia puerta! ¡Sacamos un córner, ¿sabes? Es que quieras o no, tiras desde ahí, sacas un córner... ¡Pfff! ¡Menos de una piedra, ¿sabes? Entonces, fue yo que sé. ¡Una entrada fantástica que termina en córner! ¡Yo cuento ocho minutos más de partido, González! ¡Madre mía, Coutinho igual ha empalado! ¡Qué difícil era! ¡Y qué bien lo ha parado! ¡Mal palo, tío! ¡Toca al portero y a la madera! ¡Aprovechamos para ver los córner que se han sacado! ¡Qué bien se entienden entre ellos! ¡Está en disposición de disparo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pudo empanar! ¡La saca el portero, pero queda muerta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De un palo a un gol, tío! ¡De un puto palo a una contra a un gol, tío! ¡Es que siempre igual, tío! ¡Siempre lo mismo, tío! ¡Los putos córner, tío! ¡No pudo hacer nada! ¡Si no le hubiera dado, tarde no habría entrado Manolo! ¡Pero eso nunca lo sabremos! ¡Es el cuarto chicharro del partido! ¡No nos estamos aburriendo! ¡Dos dos en el marcador! ¡Coutinho! ¡Qué asco, la verdad! ¡Chavales, qué asco me da eso! ¡Pero los córner me parece que está rotísimo! Es como... O lo rematas... O está jodido. ¡Por lo que yo me esperaba, Manolo Siege no me hace en mi caso! ¡Tres minutos! ¡Y uno más! ¡Y uno menos! ¡La jugada lleva peligro! ¡Qué gran bola, Ericsson! ¡Hala, Ericsson! ¡Hala, tengo la impresión que la... ¡Hala, toma! ¡Por culo! ¡En un momento decisivo y el gol! ¡Y hubiera cambiado todo el partido! ¡Pero es un profesional, Manolo! ¡Debería estar acostumbrado! ¡Esta vez se ha equivocado, pero bien! ¡Entro en zona peligrosa! ¡Fregan para el balón! ¡Qué pena, chavales! ¡Pues nada, chicos! ¡Empate que sumamos! ¡Porque ya lo utilizamos en el anterior! ¡Así que cogemos un empate! ¡Que bueno, tampoco está mal! ¡Vamos en el siguiente vídeo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!